Bueno, gracias Oscar, muy amable. Es así, estamos aquí con el doctor José Arguello, a quien le agradecemos amablemente la deferencia de estos minutos para dialogar con nosotros y con las cámaras de Canal 3, fiscal obviamente de nuestra ciudad de Rollito. Doctor, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, Hugo. ¿Cómo estás? Bueno, le agradecemos el tiempo que nos ha dispensado. Bueno, vamos a hablar a lo largo del 2017 mucho con usted, vamos a ver la posibilidad de tenerlo allí en el piso también, como lo hacemos ahora en vivo, pero específicamente ha aparecido un dato alarmante que tiene que ver con la violencia de género, con los femicidios, arrojando este año como el de los últimos tres el más problemático. Sí, en realidad el año 2016 aún no ha concluido, si bien queda poco tiempo, registra un número alarmante que es 276 muertes. No es el más alto de los últimos años porque el año pasado hubo 12 muertes más, pero creo que las muertes de este año han tenido distintas connotaciones, por recordar algunos de los hechos, como el de San Francisco, la maestra jardinera, entonces son homicidios que han calado hondo en la sociedad. Bueno, hay un gran número de detenidos, no solamente por casos que tiene que ver con violencia o femicidio directamente, sino que ha actuado en prevención en la justicia. Sí, nosotros actuamos ante la denuncia que formulan las víctimas y también por incumplimiento de los agresores por antecedentes que nos pasa el juez de familia de esta ciudad. Entonces, ante eso, nosotros obviamente disponemos la imputación de una persona y en su caso, cuando el delito es flagrante, la detención de las mismas. Todo tiene que ver con el grado del delito, si hubo lesiones o no, y si hubo reiteración en las desobediencias. En el rollito, de un tiempo a esta parte, ¿la mujer ha comenzado a tener un poco más de seguridad o confiar un poco más en la justicia para denunciarlo? Se vienen realizando día a día muchas denuncias por hechos de violencia familiar. En definitiva, nosotros hemos tratado de, por decirlo de alguna manera, tener tolerancia cero con lo que es la violencia familiar. Entendemos que hay situaciones y situaciones, hay que ver cada caso en particular, pero ante desobediencias reiteradas y por ser nuestro país firmantes de convenios internacionales como la Convención do Belén do Pará, nos vemos obligados a actuar y en consecuencia disponer de detenciones y prisiones preventivas en su caso. Bueno, uno de los hechos más destacados es la aplicación del botón antipánico en Córdoba. ¿En el rollito se está utilizando o se va a utilizar? Lamentablemente, en las ciudades cabeceras, San Francisco, Río Cuarto, Villa María, Córdoba Capital, disponen de botón antipánico. En las localidades del interior, por una cuestión que solamente lo sabe el Poder Ejecutivo, no se dispone del botón antipánico, pero hemos tenido mujeres de acá de rollito que han denunciado hechos y que por prevención han sido trasladadas al polo de la mujer y allí sí le han otorgado el botón antipánico, pero siempre en la ciudad de Córdoba. Bueno, ahora apareció la muñequera electrónica que tiene un sistema similar al botón antipánico, en este caso lo utiliza el agresor y a una cierta cantidad de metros de la víctima o de la posible víctima es informada la policía. Sí, es así. Digamos, no es que el botón antipánico desaparece, es una medida complementaria para coadyuvar a la protección integral de la mujer. Entonces, ante hechos de violencia, se otorga esta tobillera, lo cual también consta con, viene agrupado con un tipo de celular que es el que emite las radiaciones para poder eso sonar en la central de policía, donde desde ahí se observan todos los movimientos. Y el agresor también tiene una que impide que se acerquen hasta 1500 metros. Pero todo eso que te estoy comentando, Hugo, es en razón de que previamente un equipo técnico, compuesto por psicólogos y asistentes sociales, evalúan la necesidad, la conveniencia y la peligrosidad para otorgar o no el botón antipánico y la pulsera. Porque de lo contrario, hoy en día casi todas las mujeres solicitan eso y para todos no hay, obviamente. Bueno, desde ya, las mujeres se quieren acercar a la fiscalía, es la ayuda que le puede brindar la justicia o a la policía misma para denunciar algún caso de agresión. Sí, por supuesto. En la fiscalía de instrucción o en la unidad judicial a cargo del ayudante fiscal pueden denunciar los hechos de violencia familiar. Bueno, aprovechamos y nos abusamos de la movilidad del doctor Arguello para conocer cómo ha sido el balance en síntesis del año que está finalizando. Bueno, hemos tenido muchos hechos de violencia familiar, hemos tenido pocos hechos en contra de la propiedad y muchos hechos de abusos sexuales en contra de menores de edad ocurridos siempre en el ámbito intrafamiliar. En estos momentos tenemos 7 personas detenidas con esa diferencia de delitos que van desde la violencia a los abusos sexuales sin hacer foco en la propiedad. Bueno, doctor, lo vamos a estar molestando obviamente ahora cuando comience el 2017 después de la feria para dialogar de diferentes temas porque usted sabe que hablar solamente de un tema nos lleva un tiempo y hablar de todos es casi imposible. No, con gusto cuando ustedes lo requieran. Bueno, le agradecemos al doctor José Arguello, Oscar, ahí en estudios, adelante. Bueno, y obviamente estamos llevándole la información y el agradecimiento nuevamente al doctor Arguello por el tiempo que nos ha dispensado.